Buenos días Lo bueno de dormir en la furgo Es que si tienes un perro, un perro pequeño, claro Si tienes un mega perro, un mastín Pues hombre, vas un poco liado Pero lo bueno de despertarse aquí en la naturaleza y tal Es que a mí por las mañanas me da bastante palo sacar al perro Y así es tan fácil como... ¡Y sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Paseate tú misma! ¡Hala! ¿Ves? Donde te dé la gana Así de fácil se pasea un perro durmiendo en la furgo Todas las ventajas Y ahora se ve perfectamente lo fiel y amante que es un perro con su dueño ¡Dios! ¡Dios! ¡Eh! ¡Déjame ver lo que hay ahí! ¡Déjame ver lo que hay! ¡Déjame ver lo que hay! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver lo que hay! ¡Se ve aquí! ¡Es mi agujero! Carla ya he llegado ¡Va, vámonos! Y ahora vamos a plegar la cámara. Lo mejor sería utilizar la GoPro ahora, pero me da igual. Esto lo puede hacer una persona. A ver si aquí parece que la cama pese de 3 toneladas. Pero si te ayudan es más rápido. Perfectamente fijo, todo bien agarrado, cero vibraciones, cero sonidos malignos, de esos que no te dejan conducir tranquilo. Solo los oyes tú, ¿eh? 77 litros y 70 euros. En España serían 90 euros y 60 litros. Y al fin vamos a hacer snow. ¡Eh! Que no te hemos dicho nada. ¡Pobrecito! Como hemos chocado, se pensaba que se venía. Pero no, no se viene, pobre animal. No, se ha acabado la nieve. Ya se ha acabado la temporada. Tomás, se ha acabado. Sí, ¿no? Sí. A ver, ¿qué efecto vamos a hacer? ¿Te estás burlando? Que no. Que si no, no lo hacemos. No se me ve la cara tampoco. Que no me estoy burlando. Pues no lo utilices, ya está. Que claro que sí, que es buena idea. ¿Ya? Dale. Mira, yo estoy así y entonces hago así. ¡Fuu! Hostia. ¿Sabes? Es como en plan, se acabó, ¿sabes? El snow. Sí, me ha quedado claro. ¿Lo podrás pillar este trozo? Que sí. A ver si lo puedo pillar este trozo. ¡No! Ya está, ya le he pillado. Ya en el coche, conduciendo a Barcelona. Que da un poco de palo porque son unas cuantas horas. Pero esto, esto es lo bueno de los V-Logs y todo esto. Que quiero llegar a Barcelona ahora mismo, al piso. ¿Tú quieres ir a Barcelona ahora al piso? No, yo no. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Quieres estar aquí conduciendo todo el rato? No, 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 sí, sí. Ah, pensaba. ¿Y si también quieres? Sí, aquí sí también quiere. Está muy cansada. No ha parado de hacer snow. Sí, claro. Pues mira, vamos al piso, ¿vale? ¿Vamos al piso? Sí. ¡Oh! Ya estamos. Ya hemos llegado a casa. Así que hasta el próximo V-Log. Que no sea Veta, el V-Log ya oficial. ¡Suscríbete al canal!